Tú no lo sabes todo de mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora. Antes de tener esta familia. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas. Y lo que eres. Cine Center trayéndonos las mejores películas. Y en esta oportunidad Black Widow. Una película que para muchos muy esperada. Y que estamos nosotros queriendo verla en todas las salas que tiene Cine Center. Más allá de ser un gran estreno lo que tenemos Black Widow. Que en este momento estamos ya en la sala. Con todas las personas, los invitados de honor que tenemos hoy. Es para lanzar esta gran campaña. Esta gran oferta que vamos a tener Patisita. De extenderle el brazo a la esperanza. De extenderle el brazo a la vacuna. Porque eso es lo que queremos todos. Que incentivemos a tener la mayor cantidad de vacunados en el país. Y a que nos cuidemos todos. Y eso es lo que quiere Cine Center y KitKat con esta gran campaña. Date un break junto a Cine Center y KitKat. ¿En qué consiste esta campaña? Desde hoy 8 de julio hasta tiempo limitado. Hasta agotar stock. Vamos a estar con estos productos de KitKat en Candibar. Por la compra de cualquiera de los productos de nuestros combos en Candibar. Ustedes presentando su carnet de vacunación. Ya sea de la primera o segunda dosis. Les vamos a entregar una tabletita de productos KitKat. Obviamente en agradecimiento. A extenderle a que todas las personas le pongan el brazo a la vacuna. Ya está la película Black Widow. Que es una película de Marvel que ya estaba esperada por muchos. Y también entra ya en cartelera lo que es la purga. Y seguimos con lo que es la saga obviamente de Rápidos y Furiosos 9. Esta película que ha sido un éxito total. Cine Center y KitKat se unen en una alianza obviamente para dar realce. Y decir que todos se vacunen. Y que traigan su certificado de vacunación hasta Cine Center. A la hora de comprar cualquier producto. Presentan su carnet de vacunación. Y nosotros le vamos a dar ese gran cariño gracias a KitKat. Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado.